Bolivia comprará 200 millones de dólares en letras del Tesoro de El Salvador para que el gobierno de este país cubra sus necesidades hasta finales de este año. Según los expertos, esta compra se habría hecho en dos tramos de 100 millones cada uno. El primero se hizo efectivo este martes 29 de noviembre y el segundo se realizará en los próximos días. Paraguay busca incrementar comercio e inversiones con Perú, intercambiando productos complementarios no competitivos. Para ello, empresarios de estos dos países exploran ofertas en el mercado. Cataluña asegura que cerrará este año con un aumento del PIB del 3,4% como en el 2015 y se espera un crecimiento del 2,7% para el 2017, siete décimas menos que este año debido a la previsión de crecimiento mundial que también es menor.